Amiga, ya no huere mi amiga, mis ojos no te ven igual Me da ganas de besar esos labios que me llaman y me dicen amigo Que solo soy tu amigo, cuanto mas voy a esperar De poder expresarme y decirte No soy muy dramático, soy un ceso maniático En la cama elático, se apaga tu cálculo Tengo un látigo que voy a usarlo contigo Te doy duro y te castigo, tengo un bicho eléctrico Estándalo automático, manejalo tu rápido Móvelo, muevelo rápido, no soy bromático Soy un ceso maniático, en la cama elástico Y tu camina que parece de plástico Amiga, tu me provoca que cuando me saluda Me dan ganas de besarte la boca Me gusta estar contigo, quisieras el arco mas que un amigo Amiga, ya no huere mi amiga, mis ojos no te ven igual Me dan ganas de besar esos labios que me llaman y me dicen amigo Que solo soy tu amigo, cuando mas voy a esperar De poder expresarme y decirte Quiero hablarte princesita y que sea mi venita y regálame tu boquita y tu mirada sincerita Quiero llevarte a mi casa hasta que llegue la noche y montarte en mi coche Para llevarte a la disco, para darte un bolico y la verte los miguitos Darte muchos besitos Quiero hablarte princesita y que sea mi venita y regálame tu boquita y boquita y boquita y boquita Quiero hablar con el arco mas que un amigo Amiga, ya no huere mi amiga, mis ojos no te ven igual Me dan ganas de besar esos labios que me llaman y me dicen amigo Que solo soy tu amigo Cuando mas voy a esperar De poder expresarme y decirte Lo mas buscado Villeblas con el plan 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 Villeblas con el plan